Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos ¡Gobes de Ciceroa! Queremos invitarlos este viernes 24 de julio por ahí en Las Pulgas en nuestra presentación para que todos asistan y un saludo para los seguidores de Frontera.info ¡Ánimo! Saludos Pues mira, sobre la carrera aquí andamos promocionando después de cuatro años en Tijuana lo más nuevo que se llama Si te vas a ir es el primer corte que se desprende del disco oficial también titulado Si te vas a ir ya tenemos casi cuatro años que no nos presentábamos por acá por Tijuana, este viernes vamos a estar en Las Pulgas lo estamos viendo como el regreso a Tijuana por la Puerta Grande porque tú sabes que Las Pulgas es un salón muy importante para todos los artistas entonces ahora pues venimos un poquito pues renovados se podría decir por el mismo estilo pero renovados y pues venimos a darle con todo a que la gente mire que el grupo sigue todavía dando lata a pesar de que estuvimos casi tres años apagados por el cambio de agenda lo que habíamos tenido pero aquí andamos otra vez ¿Cuántos años son ya de trayectoria musical? ocho años ocho años me llama la atención el nombre ustedes son gente joven bueno pues Bohemians yo los ubico más como alrededor de viejitos de tríos de cosas así pues y todo lo contrario pues de hecho Bohemians es porque porque nos dedicamos más a a tocar música romántica como podrías decir dirigida pues a las muchachonas que escuchan a los chavalos nuevos a la muchachada joven y también este ustedes como buenos hinalenses no incluyen narcocorridos o cosas de esas si no de hecho no estamos peleados con narcocorridos de hecho es algo en la cultura mexicana que a final de cuentas en cualquier parte del país o Estados Unidos no te pares que haya mexicanos te lo van a pedir y nosotros como músicos como artistas tratamos de complacer al público al 100% lo que ellos quieren escuchar nosotros pero realmente el género del grupo este nosotros nos enfocamos más en lo romántico pero también grabamos corridos obviamente por tratar de de ponernos sobre sobre lo que se está escuchando sobre la tendencia que está pues porque eso es eso ahorita los narcocorridos van a estar y y de eso nos van a quitar donde están y tenemos que climatarnos a a ese tipo de temas y en esta ausencia que aprendieron que les dejó el no estar ahí en el escenario el no estar grabando el no estar en giras que pensaron si pensaron seguir adelante hubo cambios en el grupo o todos los mismos como se reforzó el grupo mira el grupo se reforzó porque obviamente cuando cuando tomas una etapa de tu vida que tanto que dejas un lado de lo laboral y te enfocas en lo personal maduras ciertas partes en las cuales como persona y como artista has fallado has fracasado y tratas un poquito de de ver como le vas a sacar la vuelta o como puedes agarrar lo mejor de eso entonces nosotros el tiempo que estuvimos prácticamente fuera de los escenarios fue para madurar un poquito y ver hacia donde queríamos enfocar la carrera de los otros entonces ya de vuelta con esto decidimos dejar por un lado el género norteño que es el que teníamos en esos tres años que dejamos ahí que la gente prácticamente tampoco nos apoyó el género ese entonces hace un año exactamente volvimos nuevamente con el género original del grupo que es el género cierreño ese género campirano de guitarras como la gente lo conoce este es lo que están haciendo ahorita es lo que estamos haciendo ahorita exactamente